Que estudie, yo exhorto al señor que vaya a una librería y busque una mansaburros, o sea, un diccionario, porque no es leer por leer, es leer y comprender lo que dice la lectura. Ciudadanos que protestaron el pasado 1 de julio insistieron en que el alcalde José Cortés Góngora debe renunciar para que Progreso recupere el rumbo. Los ciudadanos tacharon al edil de ignorante y prepotente e indicaron que José Cortés fue electo para servir al pueblo y no para agredirlo, tal y como ocurrió, según dijeron, el pasado viernes en los bajos del Palacio Municipal, en la fallida ceremonia por el 145 aniversario de este puerto. Encabezadas por el ex coordinador municipal del rastro, Julián Pérez Solís, por la masajista Magalia Alferes Amaya y las lideresas Matilda Aranda y Wendy Gómez, entre otros, los ciudadanos manifestaron que ellos no agredieron a nadie el día de la protesta, sino que ellos fueron los agredidos, por órdenes del jefe de la policía, Mario Camal Salas. Lo hago responsable de lo que me pase, ¿por qué? Porque ese día fui agredida por los policías, por Mario Camal, que dio la orden, y aquí yo le traigo la prueba, mire, aquí, que me tiraron dos veces, me golpearon, estoy moreteada. Y yo también, si él se va a demandas legales, yo me voy a ir a derechos humanos, porque fue un abuso de autoridad. En rueda de prensa que ofrecieron un predio en la calle 37 por 104 y 106, señalaron que se manifestaron, no como partido político, sino como ciudadanos libres. También dijeron que el alcalde, en su desesperación por buscar culpables, ha señalado a gente que nada tiene que ver con estas protestas. Que no meta políticos aquí, porque él en una conferencia de prensa en la radio, mencionó que está involucrado don Raúl Lara, que está involucrado Javier Tomani, que está involucrado don Pedro Luna, y aparte me nombró a mí como ex lideresa. Entonces yo quiero recalcarle que aquí ningún político a nosotros nos mandó. Indicaron que cada vez son malos habitantes inconformes contra el ayuntamiento y el alcalde José Cortés, pues hay decenas de despidos y problemas con recolectores, masajistas, locatarios, empleados del agua potable, jubilados, transportistas y ex empleados municipales. Si hay estos despidos, la nómina debe de bajar, porque la nómina está inflada. El pueblo está harto de la opresión, autoritarismo de esta administración. El señor dice que somos minoría. Tenemos basureros, locatarios del mercado, transportistas, artesanos, ex empleados del ayuntamiento, agua potable, masajistas en mi caso, y mucha más de la ciudadanía. Magalía Alférez comentó incluso una frase célebre para criticar a la comuna y al edil José Cortés. Un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio, enseña a los oprimidos a usar la fuerza para defenderse. Fuerza no quiere decir violencia, que quede muy claro. El señor dice que atentamos contra las personas que estuvieron ahí, mujeres, sus invitados. Yo quiero saber si valen más ellos que siete mujeres a las cuales fueron sacadas con lobo de violencia, autoritarismo y con dos contingentes de policía. La lideresa Wendy Gómez dijo que ella y otras 55 lideresas ya interpusieron una demanda contra el ayuntamiento para exigir a la comuna su liquidación como trabajadoras sociales, pues a pesar de que Cortés les ofreció trabajo, ellas no aceptaron colaborar con él, pues es una persona prepotente. Por su parte, el ex empleado turquesa Julian Pérez pidió al pueblo que se una contra las arbitrariedades del ayuntamiento y anticipó que acudirán al Congreso del Estado para pedir la destitución de José Cortés. También mostró firmas de ciudadanos que están inconformes con la actual administración. Absorto a los regidores a que se unan y firmen y los destituyan, porque para eso los pusimos. Los ciudadanos advirtieron que continuarán las protestas contra este ayuntamiento, pues el alcalde no ha cumplido lo que prometió en su campaña y no está realizando un buen trabajo. Con información de Oscar Pérez e Imágenes de Ángel Casanova, Progreso Hoy informa. Nosotros queremos aclarar que cualquier cosa que nos suceda y a todos los que vayan y hagan uso de sus derechos para manifestarse en contra del Señor, si llegara a sucedernos algo a nosotros y a nuestra familia, responsabilizamos al señor José Cortés y al señor Mario Camal.